¡Hijá! Granja Experimental Rodriguista Otro proyecto de la institución Andrés Rodríguez B. Coordina Rafael Balmaceda En el campo de las informaciones, los profesores de las especialidades técnicas trabajaron todo un día con dos funcionarios del Ministerio de Educación. Una de ellas dialogó con el reportero Andrés Otero y explicó la importancia de su visita. Han sido varios los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional que en lo transcurrido de este año 2010 nos han visitado. Hoy contamos con la presencia de ellos. Doctora, su nombre. María Rosario Sánchez ¿Comente el objetivo o los objetivos de esta visita? La existencia técnica está dando el Ministerio de Educación Nacional con el fin de asesorar y acompañar a las secretarías de Educación y a las instituciones educativas del municipio para que adelante procesos de articulación de la educación media con la educación superior, con la institución de educación del trabajo. Además de esto, estamos brindando algunas orientaciones en cuanto a el proyecto. ¿Cuántas instituciones han visitado? El proyecto está para visitar a 600 instituciones en todo el territorio nacional. Para el municipio de Saúl fueron seleccionadas cuantas instituciones. Empezamos con las que estamos visitando la institución educativa del viajano, la institución educativa del nacional. Ayer estuvimos en Colombo y hoy es el turno la institución educativa de Rodríguez. Doctora, coméntenos la importancia de esta capacitación. Con esta capacitación lo que se empieza a alcanzar es fortalecer ese proceso de articulación que ya ha adelantado. Como tenemos entendido, el Andrés Rodrigo Pérez ya está articulada desde muchos años con el TENO, lo que se quiere es fortalecer y que ellos conozcan qué acciones deben adelantar para mejorar esa articulación. Además de articularse con el TENO, se pueden articular con otras instituciones de educación superior, hacer alianzas con el sector productivo que fortalezcan esos procesos dentro de la institución. Doctora, ¿habrá un seguimiento próximo a visitas? Se van a realizar cuatro visitas. La primera visita que ya se dejó a principios de abril fue para la Secretaría de Educación y contó con la presencia de algunos directivos de las instituciones y coordinadores de un núcleo de las diferentes instituciones. Posteriormente, ahora se está realizando la visita a las instituciones, a cada una de ellas. Para el mes de junio tenemos programada una visita tanto a la conjunta, la Secretaría de Educación, los rectores y los diferentes coordinadores que pide a cada institución para que estén presentes, donde pisos gloridistas se atrancen presentes y se iluminen el futuro. Les informó Andrés Félix Poté. Hola, una vez más. Les saludamos presentando las notas del entretenimiento al estilo de los rodriguistas. Iniciamos con la presentación del artista Elif Vega, quien participó en un acto cultural en el polideportivo de nuestra institución. La Secretaría de Educación ¡Vamos! Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres buena, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Ay, contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Eres todo, todo, todo También logre comprobar Ay, que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te amo Ahí te veo Como la diosa de ese mar Como la rosa del jardín Como una estrella que amo tanto Que amo tanto Sé que como tú no hay otra igual Nunca te puedo comparar Yo nunca había querido tanto Quiero que la luna me acompañe para yo escribir Este plasma que nació de mí Que con el alma te dedico a ti Que con el alma te dedico a ti Fue la mariposa por el día Eres buena, dulce, amable y comprensiva Así me siento cuando estás sin mí Sencillamente el hombre más feliz Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandón Eres todo, todo, todo También logre comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que la mujer te adora